Chacha Ponce Chacha Ponce La nueva rumba del movimiento Bailamos cuando quieras chiquito Bailadito, bailadito Cumbia buena, cumbia buena Me arrepiento sin problema Nuevo movimiento Buma, nuevo movimiento Es la única Nuevo movimiento Buma, nuevo movimiento Buma, nuevo movimiento Buma, nuevo movimiento Oye, oye El imparable Chino Y el imparable silencio Desde Los Ángeles, California En la calle 23 23 23 23 Güe, 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 güe Jujube Y en Coneico Adolfo Flores Los nariz tocan Pocca madre El nuevo movimiento Leyenda es el éxito Leyenda es el éxito